Gracias Padre 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 Bendito Dios mi Israel En las luchas y pruebas Tú eres mi pronto auxilio Por eso te alabo Aleluya Señor Música Música Mi Señor Todo poderoso Tú eres mi única esperanza A veces me falta una fuerza Uno me deja en paz Mi Señor Solo tú Oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro Como tú Fuera de ti Señor Jesús Solo tú Oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro Como tú Fuera de ti Señor Jesús Música Jesús dijo Yo soy el camino La verdad de la vida Nadie viene al Padre Sino por mí No hay otro Como tú Fuera de ti Señor Jesús Música